Homenaje a la Braya Dakini Mahamudra está más allá de toda descripción Pero por tu bien, oh Naropa, mi más devoto discípulo Que eres diligente en la práctica y el esfuerzo ascético Se dirá esto El espacio carece de cualquier localidad en absoluto De la misma manera, el Mahamudra no se apoya en nada Así, sin hacer esfuerzo, permanece en el estado primordial puro Y los grilletes que te atan simplemente desaparecerán Así, como al mirar al cielo abierto Los conceptos fijos de centro y circunferencia se disuelven De la misma manera, si con la mente uno percibe la mente La actividad mental cesa Y así, uno realiza la mente iluminada Nubes que surgen y toman forma en el cielo Desaparecen automáticamente de acuerdo con la ley natural Asimismo, el flujo de conceptos que surgen en la mente Desaparece naturalmente cuando la mente percibe la mente El espacio no tiene forma ni color Es inmutable Y no está teñido ni de blanco ni de negro Asimismo, la mente en sí No tiene ni forma ni color Ni puede mancharse por la virtud o el vicio El ardiente resplandor estelar del sol No puede ser cubierto por la eterna oscuridad del espacio Del mismo modo, la esencia luminosa de la mente No puede ser opacada por la duración sin fin del samsara Aunque decimos que el espacio es vacuo La naturaleza real de esta vacuidad desafía toda descripción Aunque decimos que la mente es luminosa En realidad está más allá de todas las palabras y conceptos La mente es como el espacio Lo abarca todo Por lo tanto, cesa el movimiento corporal Y siéntate relajado Cierra la boca Y simplemente permanece en silencio Vacía tu mente Y salta más allá de los fenómenos Deja que el cuerpo descanse a gusto Insustancial Como una caña de bambú Deja que la mente descansa en sí misma Espaciosa Y despreocupada por el pensamiento Cuando la mente no está poseída por objetivos Eso es Mahamudra Cuando esto se realiza Eso es la gran iluminación Adeptos del Tantra y del Mahayana Del Vinaya y el Sutra Y los seguidores de las religiones del mundo Con todas sus diversas teologías académicas Y devociones No tienen idea alguna De esta maravilla Nacida Coemergentemente El Mahamudra En cuanto al mantenimiento de los votos El Samaya Se rompen Por el simple acto de tratar de sostenerlos La luz se oculta Solo al esforzarse por conocerla Cesa con las reglas y el ritual Abandona las acciones forzadas No te desvíes de lo supremo Y entonces Serás un verdadero mantenedor del precepto Una lámpara que ilumina la oscuridad Sin estar atrapado en las percepciones Ni en el deseo Sin buscar nada Permaneciendo solo en uno mismo Uno simplemente deja que la conciencia sea Como una ola en el gran océano Si no caes en esforzarte mentalmente Si no te aferras a esto ni aquello El verdadero significado detrás de todas las escrituras Se aclarará Solo permaneciendo Uno es liberado de la prisión del Samsara Simplemente permaneciendo Todas las impurezas kármicas De uno se queman Y así Serás conocido como Antorcha de la enseñanza Incluso los ignorantes Que no entienden el Mahamudra Y los tontos Que se pierden por un tiempo en el Samsara Pueden salvarse Si confían en un sagrado Buddha A través de su bendición Pueden estar seguros De su liberación Entiende todos los fenómenos del Samsara Como siendo inútiles Son solo causa De apego Y de repulsión Todos los fenómenos creados Carecen de sustancia real Por lo tanto Busca en su lugar La naturaleza última La no dualidad Es el rey de las visiones Reposar la mente sin flujo Es el rey de las meditaciones No elegir Esto o aquello Es el rey de la conducta Cuando no hay Esperanza Ni miedo Ese Es el rey de los resultados Una vez que sueltas Todos los objetos de percepción La verdadera naturaleza de la mente Brilla No tratar de meditar Es el camino supremo del Buddha Por la meditación De la no meditación Se gana la iluminación Mira Este mundo es impermanente Sucede como un espejismo O un sueño Incluso La fantasía de su existencia No es algo que exista Motivado por el hastío Abandona las preocupaciones mundanas Renuncia a las distinciones De clase y raza Y medita solo Y medita solo En bosques Montañas Y lugares solitarios Permanece sin buscar Permaneciendo libremente En el estado natural Alcanzando Alcanzando El no logro Alcanzarás Rápidamente El estado de Mahamudra Si cortas La raíz principal De un árbol vivo Entonces Todas Sus muchas ramas Se marchitan Y mueren a la vez Asimismo Atraviesa La raíz misma De la conciencia Y todas las proyecciones mentales Cesarán inmediatamente La oscuridad Acumulada Desde tiempos Sin principios Se disipa Instantáneamente Si se enciende Una pequeña luz La experiencia De un momento De la mente De luz clara Inmediatamente Rasga el velo De la ignorancia Para siempre Observa Lo que pertenece A la conciencia Es incapaz De percibir La sabiduría Trascendental Lo que pertenece A los fenómenos Creados Es incapaz De percibir La realidad No creada Si alcanza Lo trascendente Que está más allá De la conciencia Y la creación Entonces Mira directamente Dentro de la propia mente Hasta que la conciencia Se revele En su total desnudez Deja que el río Contaminado De la actividad mental Se limpie Solo Simplemente observa El flujo Tal como es No te involucres Con las apariencias A medida que surge Porque el Mahamudra Está más allá De la aceptación Y el rechazo Dado que la base Fundamental Es no nacida No puede ser Oscurecida Ni profanada Simplemente descansa En el estado En el estado No nacido Sin meditar Ni sin dejar De meditar Dejando que las apariencias Se disuelvan En la realidad Última Al estar libre De los extremos Uno logra El rey De las visiones Entrando En lo vasto Y profundo Uno logra El rey De las meditaciones Sin esforzarse Uno logra El rey De la conducta En la conciencia Que no busca Uno logra El rey De los resultados Al principio El yogui Siente que su mente Es turbulenta Como el curso superior De un impetuoso Torrente de montaña Luego Se vuelve suave Como el ancho Río Ganges Al final Es como Desembocar En el océano Como un niño Volviendo Con su madre Quien desee Alcanzar Este nivel De meditación Primero Debe comenzar Practicando El recuerdo De la respiración Mediante Ante el control De la contemplación De la contemplación Y tales ejercicios La mente La mente Será disciplinada Hasta que permanezca En su propio estado Ahora Con respecto a la práctica Del karma mudra La unión de sabiduría Y el método Llévalo Llévalo hacia abajo Con tu renovado Con tu renovado vigor Y vitalidad Tu poder vital Se expandirá Como la luna creciente Radiante Y saludable Con la compostura De un león Alcanzarás la realización Tanto mundana Como suprema Por la virtud De involucrarnos En esta práctica Que todos los obstáculos Para la realización Del mahamudra Desaparezcan Que la luz clara Del mahamudra Amanezca En la mente De los practicantes Que esta instrucción Esencial Sobre el mahamudra Llegue a permanecer En los corazones De aquellos discípulos Afortunados Que se conecten Con ella Esta instrucción Esencial Sobre el mahamudra En 28 versos Fue dada Por Tilopa Anaropa A orillas Del río Ganges Que todo sea auspicioso Que la sabiduría Ilumine nuestra mente Para que podamos entender Asimilar Y realizar El mahamudra El mahamudra ¿Qué es lo que se llama? Gracias.